Vamos a ver ahora otro tipo de consultas, que son las consultas con totales, que nos permitirán calcular valores numéricos de medias o valores máximos, mínimos, de un conjunto de datos. Si partimos del ejemplo que tenemos ya acumulado de otras ocasiones, vamos a ver aquí en crear diseño de consulta, vamos a agregar, por ejemplo, sobre el alumno, vamos a hacer consulta sobre el alumno, pues para que una consulta de Access tenga subtotales, tenemos aquí un botón que hay que activar. Se activa con el botón. Y como decía, permitirá tener totales o valores de sumas acumuladas, máximos, mínimos, etc. Es importante saber que las operaciones se realizan sobre grupos de registros que tienen algún dato en común. Por ejemplo, para este caso concreto, los alumnos, tenemos que hay alumnos solteros, casados, hay alumnos de esta ciudad. Bueno, aquí hay posibilidad de hacer grupos en estos dos campos, en el campo soltero y en el campo de ciudad de nacimiento. Hay posibilidad de hacer grupos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es eso, agrupar según esos criterios. Por ejemplo, aquí, soltero, vamos a ver, los solteros, voy a colocarle los subtotales. Entonces, quiero saber cuál es la media de edad. Prometo. Entonces, fijaros que al pulsar aquí en totales, aparece esta línea nueva de total. Y, según leo, textualmente pone agrupar por, sin que yo escriba nada, directamente lo que hace es agrupar por, agrupar un campo. En este caso, el campo soltero tiene valores que permite hacer grupos. Permite hacer grupos, permite hacer grupos de solteros o casados. Vamos, al menos dos grupos, permite hacer, pues bien, de esos dos grupos me va a permitir calcular la media de la edad. El promedio de la edad por esos dos grupos, ¿vale? Voy a guardarlo como consulta 08. Totales. Al ejecutar esto, vemos que solteros tienen un promedio de 10 años y el resto, el resto, 14,33. Lo mismo ocurre, ¿habéis visto esta ya? Tomad nota de ella, por favor. Por ejemplo, otro ejemplo de consulta de este estilo, vamos a crear otra nueva. Diseño de consulta de los alumnos. Ahora lo que me interesa es, según la ciudad de nacimiento, que sí que hay alguno que se repite, la ciudad de nacimiento. Vamos a ver cuál es, pues no sé, activo de totales. Vamos a ver quién es el que más cobra, vamos a decir, el que más propina recibe dentro de cada ciudad. Repito, agrupar por ciudad de nacimiento. Y sácame el máximo de esos grupos que hemos hecho, de cada uno de esos grupos que salen, el máximo de la propina. Ejecutas, ya. Y tienes tres grupos porque hay cuatro alumnos que han nacido en tres ciudades. Y este es el máximo de cada uno de ellos, podemos comprobarlo. Hay dos que han nacido en Zamora. Y la propina de esos dos es 11 y 15. Entonces, tiene que surgir que aquí, de Zamora, como veis bien ahí, hay uno que tiene la máxima propina, que es 15. Entonces, si tenemos que en esta consulta el máximo de la propina es este, nosotros si queremos saber quién es el que más cobra de los alumnos, lo podríamos hacer de la siguiente manera, creamos otra consulta entre alumno y la consulta donde viene lo del mayor. Y sacamos el nombre de aquel que su propina coincide con esta max propina. Entonces, para ello tengo que ponerlo entre corchetes. Repito, es cuestión de saber que ya tenemos una consulta hecha con el valor máximo de todas las propinas, vamos a decir. Y ese valor máximo de todas las propinas, quiero que sea igual, por eso lo pongo en criterios, que la propina que cobra alguien. Pues efectivamente, es como si aquí yo pusiera un valor numérico, el 20. Ese 20 selecciona aquel que tiene esa propina. Y por lo tanto, en este caso sale LUT. ¿Entendéis cómo hemos hecho para poder sacar la persona que más cobra? Por un lado, sacas la consulta del valor más alto y por otro lado, haces otra consulta de alumnos con ese valor más alto en propina. Bien, la consulta de anexar datos sirve para añadir datos de una tabla a otra. O de una consulta o de una consulta a una tabla. Extrae los datos de un origen y los lleva a una tabla. Por ejemplo, nosotros tenemos esta tabla. Tenemos esta tabla por aquí y tenemos otra tabla como esta. Por ejemplo, alumno, edad, futuro. Otra tabla que creamos en otro ejercicio. Entonces, vamos a llevar los datos de esta tabla, que solo es uno realmente, a esta otra. Eso es anexar datos, llevar los datos de esta tabla, a esta otra. Bien, pues para ello nos metemos en el menú de crear, como siempre, crear en este menú. Los datos de donde voy a sacar la información es en el alumno, edad, futura. Y decimos que vamos a anexar datos, pulsamos en este botón de anexar, a la tabla de origen, alumno. Este es el origen, este es el destino. Bien, por ejemplo, bueno, pues nada, lo he dicho. Metemos nombre, edad, nombre, edad y teléfono. Y automáticamente, cuando nosotros hemos pulsado en anexar, ha aparecido una línea nueva aquí abajo que pone anexar a. Anexar a. Entonces, con esta línea lo que nos permite hacer es decir dónde vamos a meter esos datos que estamos cogiendo, o estamos leyendo desde esta tabla. ¿A dónde los vamos a llevar? En este caso, por defecto, está cogiendo el mismo nombre de campo de origen y de destino. Es decir, en esta tabla hay campo nombre de alumno de edad y en la tabla de destino, la tabla alumno, también coincide que hay un campo nombre que, bueno, pues él relaciona que dice que probablemente sea lo mismo. Es decir, que el nombre de alumno de edad futura va a ir a nombre de alumno. Bueno, después de ejecutar esta consulta dice, va a anexar una fila. Efectivamente, la tabla de alumno de edad futura solo tenía un registro. Entonces, me dice que, claro, voy a meter a alumno una sola fila. Si me voy a la tabla alumno, tendría que ver los datos del nuevo alumno. Como veis aquí aparece un nuevo alumno llamado Víctor. Bueno, tiene los mismos datos que antes porque alumno de edad futura la creamos a partir de estos datos. Vemos lo que hemos hecho entonces. Al anexar hemos cogido datos de una tabla y los hemos metido en otra tabla. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!